Desde medianoche, empleados del transporte Carlos Paz se encuentran de paro por tiempo indeterminado, con el apoyo de Ahoita. Reclaman por condiciones laborales dignas y la reincorporación de despedidos. Bueno, aquí estamos de paro, el primer minuto de hoy. Se sabe que hemos empezado el paro, no se sabe cuándo va a terminar. Al mediodía está llegando de Córdoba todo el cuerpo delegado de Ahoita. A los efectos no solamente de eso, de direccionarse con la gente, sino ver las medidas que hay en adelante, cuáles son las que vamos a hacer. ¿Y despidos? Desde el mes de agosto que se hizo cargo este señor de la empresa, llevamos 12 despidos. Levanta las carpetas médicas a los trabajadores, él sanciona a él. Hubo una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Provincia, la cual no la cumplió él. La rompió. Hay un montón de situaciones que vive esta empresa. Se pagan horas en negro, se trabajan horas de más. Hay gente nueva que ha entrado y trabaja alrededor de 15 horas. Entonces, más allá de la falta de control, vale destacar que aquí el ERCEP no participa, no sabemos por qué. Intuimos que puede ser alguna cuestión política también en la zona. ¿Han podido dialogar con el dueño de la empresa? No, no se presta el diálogo. No, no, no. Su capacidad mental no le da para el diálogo. Es accionario. Y no descartamos la posibilidad que se extienda a otras empresas. Ya lo hicimos una vez, la dirección de transporte, y el ministro hizo un caso omiso a nuestra presencia. Además, denuncian el mal estado en el que se encuentra el lavadero, que no posee ni siquiera el techo. Y después el camarógrafo toma unas imágenes de lo que es el lavadero de esta empresa. Va a haber la vergüenza que no da solamente como dirigente, sino a los trabajadores de trabajar ahí. Todo esto que incumple este señor Gómez, que le echa la culpa a los demás, le echa la culpa al sindicato, sería bueno que de vez en cuando venga a lavar un coche él para que se cuente lo que tiene acá.